¡Hola amigos! ¡Todos preparados! ¡Aguatín, señores! ¡Todos a bajar unos kilitos! ¡Kilitos! ¡Kilitos! ¡Vengan todos los amigos al mar! Este verano es para aprovechar Todos juntos podemos bajar unos kilitos ¡Kilitos! 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 ¡Kilitas y señores al mar! Te esperamos a poder iniciar La gimnasia que te sacará un lindo físico ¿Tú qué dices que no puede bajar? Otros piensan que es mejor esperar Que mañana basta iniciar la buena guerra Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te hará gozar Este ritmo es sensacional Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te hará gozar Aguachín, sé que te hará gozar Aguachín, la que nace en el mar Todos juntos cambiaremos el look este verano El sol a la playa no la pueden dejar Tengo el momento de disfrutar Este baile caliente que trae Alba latina ¿Qué dices que no puede bajar? Otros piensan que es mejor esperar Que mañana, que mañana vas a iniciar Que mañana vas a iniciar la buena guerra ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te hará gozar Este ritmo es sensacional Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te divertirá Ahora tú lo debes practicar Que hará cambiar de ser Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te hará gozar Este ritmo es sensacional Ven, ven conmigo, vamos a bailar Aguachín, sé que te divertirá Ahora tú lo debes practicar Que hará cambiar de ser Vengan muchachos, muchachas, señoras, señores No lo piensen más Al mar, aguachín, goce vive Aguachín, sé que te divertirá Aguachín, sé que te divertirá